Buenos días chicos, hoy día vamos a trabajar matemática y vamos a jugar con los polígonos que encontramos dentro del tangram. Observa el tangram. ¿Tienes tu tangram a la mano? Perfecto. Dime, ¿qué figura se forma cuando están todas las piezas unidas en tu tangram? ¿Qué figura se ha formado? ¡Mis, un cuadrado! ¿Estás seguro que es un cuadrado? ¿Cómo sabes que es un cuadrado? ¡Mis, porque sus lados son iguales! Muy bien, todos sus lados son iguales, ¿verdad? Un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Ahora, dime, ¿qué figuras se encuentran dentro del tangram? ¿Qué figuras encuentras? ¿O de qué figura está compuesto el tangram? ¡Mis, veo triángulos, cuadrados! Triángulos pequeños y un rectángulo. ¿Es un rectángulo? Se parece al rectángulo, pero no es un rectángulo, es un paralelogramo. Tengo que desarmar tu tangram. ¿Cuántas figuras tiene tu tangram? Ya las has contado, ¿verdad? Son siete. Estas siete figuras forman el cuadrado grande que tú ya has visto. Ahora, dime, ¿cuál es el nombre de cada una de ellas? Que ya me la mencionaste anteriormente, ¿sí? ¿Cuáles son? Triángulo, cuadrado, triángulo pequeño, ¿qué más? Mis y el paralelogramo, muy bien, paralelogramo. Se parece al rectángulo, pero es un paralelogramo. ¿Cuántos lados y cuántos vértices tiene cada una de estas figuras? Aquí me dice, el triángulo, ¿cuántos lados tiene? Observa tu triángulo. ¿Cuántos lados? Mis, tres lados. Bien. ¿Y el cuadrado? Mis, cuatro lados. Bien. Ahora, ¿cuántos vértices? ¿Sabes lo que es un vértice? Bien. Un vértice es la unión de dos lados. Donde se unen los dos lados, forman un vértice. Aquí vemos los lados y los vértices de unas figuras. Vemos aquí el lado del triángulo. Vemos los lados del cuadrado. Y también vemos los vértices, que es la... Cuando se unen los dos lados, donde se unen los dos laditos, forman el vértice. En el caso del triángulo, tiene tres vértices, porque están los tres puntitos. En el caso, también que vemos aquí que hay dos figuras unidas, el triángulo y el paralelogramo, vemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco vértices. Como vemos acá, el paralelogramo tiene cuatro lados, ¿sí? Y también cuatro vértices. El triángulo tiene tres lados y también tres vértices. El cuadrado, ¿cuántos tendrá? Mis, tiene cuatro lados iguales. Perfecto. Y entonces, ¿cuántos vértices tiene? Cuatro. Bien, mis, igual que el paralelogramo. Perfecto. Las figuras que tú ves en tu tangram, ¿ya? Que es el triángulo, el cuadrado, el paralelogramo. Estos, estas figuras se llaman polígonos, ¿ya? Los polígonos se presentan de diferentes maneras según sus lados. Tenemos polígonos de tres lados, que se llaman triángulos. Los polígonos de cuatro lados, que tenemos ahí al paralelogramo y también tenemos al cuadrado. Tenemos a los pentágonos, porque tienen cinco lados. Los hexágonos tienen seis lados. El heptágono tiene siete lados. El octágono tiene ocho lados. El eniágono tiene nueve lados. Y el decágono tiene diez lados. Todos estos son polígonos. Los polígonos se presentan de dos formas. Los regulares. Los regulares se les llama regulares cuando todos sus lados son iguales. En el caso del triángulo, tengo un triángulo donde sus tres lados son iguales. Entonces, es un polígono regular o un triángulo regular. En el cuadrado, todos los laditos son iguales. En el caso del pentágono, también los cinco lados tienen que ser iguales. Entonces, hay polígonos regulares porque todos sus lados son iguales. También hay polígonos, pero irregulares. O sea, que tienen lados, pero lados de distintos tamaños. En el caso de hay triángulos, pero hay triángulos que tienen de repente en un lado es más pequeño que mida cinco, el otro lado mide siete y el otro lado mide nueve, por ejemplo. Entonces, es un polígono irregular porque no tiene sus lados iguales. El cuadrilátero también, como vemos aquí, pero no tiene una forma, tiene una forma irregular. Sus lados no son iguales. Igual el de cinco lados, el de seis lados también, pero es un hexágono. Es un hexágono, pero irregular, porque sus lados no son iguales. Igual el de siete, igual el de ocho. Pero, como hemos visto en la diapositiva anterior, hay octágonos, hay hexágonos que tienen lados iguales. Por eso son regulares. Y estos de acá son irregulares. Formes ahorita este barquito con el material que tienes, con el tangán. ¿Ya lo formaste? Perfecto. A ver, dime, ¿qué nombre le darías tú? ¡Mis barco! Ah, pero si fuera por el número de lados, ¿qué nombre le darías? A ver, contemos cuántos lados tiene. ¿Sí? A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿verdad? Tiene siete lados. Entonces, ¿qué nombre sería? ¡Heptágono, mi mis! Ah, muy bien. ¡Heptágono! Entonces, si coloco el nombre por el número de lados, sería heptágono. Ahora, quiero que me digas, ¿cuántos vértices tiene? Recuerden que los vértices es la unión de dos lados. Se forma la unión de dos lados. Empiezo a contar. Coloco puntitos en cada unión. Cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, tiene siete vértices, tiene siete lados, y su nombre por el número de lados es hepto. Observe esta figurita. ¿Qué figuras están escondidas dentro de esa silueta? Mis, es una tortuguita. Ajá, una tortuguita. Pero dime, ¿con qué figuras, con qué polígonos has construido esta, o se ha construido esta, este, este, esta tortuga? ¿Qué figuras observas? Mis, un cuadrado, triángulos, cuadrado grande en su, en su caparazón, y un triángulo. Ah, bien. Ahora, yo quiero que tú lo crees con tu tangra. Ahora, créalo y dime, ¿cuántos lados y cuántos, y cuántos vértices has encontrado en esta figura? ¿Ya terminaste de hallar los lados y los vértices de esta tortuguita? ¿Cuántos encontraste? Dieciséis, ¿verdad? Entonces, cuando hay dieciséis, se llama hexadecágono, ¿ya? Y tiene dieciséis vértices esta tortuguita. Mira, tú puedes hacer muchas figuras con tu tangra e identificar cuántos lados y cuántos vértices tiene. Dime, ¿será un polígono regular o irregular? Mis, irregular, porque no todos sus lados son iguales. Perfecto. Quiero que observes estos polígonos. Todos son regulares, o sea, tienen sus lados iguales. Pero cuenta cada uno de sus lados y dime cuál es el nombre según sus lados. Vamos a hacer estas figuritas. Un avioncito con tu tangra, una pipa y una copa. Pero quiero que me encuentres en cada una de esas figuras cuál es el número de lados, cuál es el número de vértices, cuál es el nombre según los lados, ¿verdad? Según los lados. Y cuál es la forma. ¿Es regular o irregular? Si lo vemos a simple vista, creo que todas son irregulares, ¿verdad? Bien, chicos, empiecen a trabajar. ¿Encontraste el número de lados del avión? ¿Cuántos son? Doce mis. Muy bien, son doce. Al igual que los vértices, también son doce. Entonces, ¿cuál sería el nombre? No sé, mis. Bueno, les digo que cuando tiene doce lados, se llama dodecágono. ¿Y es regular o irregular? Irregular, mis, porque no todos son iguales sus lados. Perfecto. Ahora, ¿cuál serían los lados que tiene la pipa? ¿Has contado? Sí, nueve, mis. Nueve lados y nueve vértices. Muy bien. ¿Y se llama cómo? Eniágono, mis. Bien, ¿es regular o irregular? Irregular, mis, porque sus lados no son iguales. Perfecto, chicos. Ahora, en la copa, ¿cuántos lados encontraste? Ocho lados, mis, y ocho vértices. ¿Y cómo se llama? Octágono, mis. Muy bien. ¿Y es regular o irregular? Irregular, mis. Bien, chicos. Perfecto. Aquí está la clasificación de polígonos. Si observas, hay polígonos regulares y polígonos irregulares, pero todos, por el número de lados, tienen el mismo nombre. Van a empezar su actividad. Lee muy detenidamente lo que te están pidiendo y observa los polígonos para contestar. Puedes formar el gato como lo ha hecho Nico y contestar estas preguntas. Al igual que has formado las figuras con tu tangán, forma estas figuras y contesta los recuadros. Bien, chicos. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!